Te lo que, guá, guá, guá. Ñiño, te lo dice Guaylo Calle, que lo que, guá, guá, guá. Deca, Robert, monta todo. Déjame tirar esta moneda. Hoy hacen ocho años y ocho meses que te partís tu culo en mil doscientas veces. Ahora pide revancha y suplica a sagritos. Para un muerto no discute con quién comestió el delito. Nigga, debes de entender tu ima pa' arriba. Soy mejor que tú, dígalo tú o no lo digas. Tú no tienes a ver pa' competir con mi saliva ni comiste lo de vida con mis rimas agresivas. Que en esto soy un yoga y tú eres un esquimai. Mi estilo se ve yankee y el tuyo un changuai. Eres José Feliciano intentando, no se le trae. Por eso te quedaste pequeño como un bonsai. De rapero, peluquero, se ve feo. ¿Cómo así? Los chamaquitos del meneo, sí de acá. Eso da pena. El mismo blanquito que trabajaba en la sirena. Presionaron a Graviatriz y se fueron pa' la capital. Pa' no morirse de hambre tuvieron que regresar. La maldad se paga aquí, mi abuela me lo decía. Y ahora está trabajando en una fucking peluquería. Tipo, loco, tú no eres de mi equipo. A ti que ponete grasa de uno que se hizo la limpo. Eres como judo, me equivoco. Rana, tú lo que enamoras a las mujeres de los panas. No eres María Guayando, pero huella la yuca. Pa' ser tu empanadilla, pero así es que tú te buscas. Cabeza esta vaina si en verdad tú tienes nunca. Ya que me copiaste el flow de mi peluca. Se convierte en pesadilla lo que sueñas en tu cama. Yo te doy el talento, pero no te hablo de fama. En el jardín de la música andaste toda la rama. Otros no tienen talento ni tampoco tienen fama. Se convierte en pesadilla lo que sueñas en tu cama. Dios te doy el talento, pero no te hablo de fama. En el jardín de la música andaste toda la rama. Otros no tienen talento ni tampoco tienen fama. Qué lindo. De sueldo a cebolla, millonario. Le robaste el tico un preso. A ti hay que hacerte un santuario. Dime, eres policía o rapero. Ve sembrando traumáticas. Se está acabando el dinero. No seas torpe, el hermano emite el gil, no le des golpes. Se vaquilla contigo y te llevará a la corte. Te aconsejo, pana mío, que te comporte. Que calme tu ira, no son buenos, lo resuelve. Mi negocio de mi hookah, eso era un pasatiempo. Sin ese motopletamo te estuviera muriendo. JM, no quieras que mi mente le envenene. Y que yo me encabrone rápidamente te comí. Soy duro como el guayacán, caro como la caoba. Y alto como la palma en la cual tomara la soga. Ayudante de cocina, qué tanto tú opinas. Vamos a armarte de valor y métete pa' la cabina. Demuéstrame tu oberaje, no me mates con mensaje. Dale mente a este coro que con mucho amor te traje. Se convierte en pesadilla lo que sueñas en tu cama. Dios te dio el talento, pero no te hablo de fama. En el jardín de la música andaste toda la rama. Otros no tienen talento ni tampoco tienen fama. Se convierte en pesadilla lo que sueñas en tu cama. Dios te dio el talento, pero no te hablo de fama. En el jardín de la música andaste toda la rama. Otros no tienen talento ni tampoco tienen fama. Llegó el psicópata Que sabe de la vuelta De carro perniga No quiero comentarios Ni palabreos Métense pa'l estudio y respondan No me tengo que vale de nadie Pa' cachalo Nada récord produciendo Guardo calle Simplemente implantando respuestas Con los verdaderos códigos de la calle Jason Javier Lampara Cete fil en los peliculejos Gabriel Kling Coco la potencia Pablo Santana Banano Films Po 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 Coco la potencia en el mix Oye ma Raperito de cartón Llegó como que se devaró La potencia en el mix Raperito de juguete Usted quería frontear Aguanta el fuete Que usted no correa Na mejor respete Que bajamos chuki Pa' lo que se crean petete Y mi nombre te lo voy a hacer La espalda con un machete La ton de alcantarilla Yo soy tu pesadilla Dame claro que eres hembra Sabemos que ten caquilla Tú no eres rapero Rapeando te llevo milla Y por la fuerza el domingo Te vamos a sacar en camilla No hay voltaje que tú no tienes Frontea conmigo A ti no te conviene Yo solo se la doy al que la tiene Mordítele al suelo Tirándole a JM Ando rápido y furioso Y a mi nadie me detiene Si yo soy del papa No force porque la mata Llegó su profesor al urno Así que coja su butaca Acá tengo la paca La cotorranada Y tu cara de barriguayo Aquí de lejos te delata Yo no hay competencia Pa' mi no hay competencia Demasiado calle Demasiado inteligencia Díselo de boy Díselo de copo la potencia Que si no se muere De esta lo tienen en emergencia Tú vas a tener que dámela Aunque tú lo quieras Yo tienes cotorra Pa' hacerlo con esta fiera Serie 28 Soy de barrio La Cabrera Puesto y dispuesto Siempre a hacerlo con cualquiera Sabemos que tú no corres Que tú no eres de naranina Si tú querías problema Yo vine fue pa' ponerte en la encina Sabemos que tú no corres Que tú no eres de naranina Y si tú querías problema Yo vine fue pa' ponerte en la encina Si llevas bien yo juzga Maricón contacto También con peluca de puereta Tú no tiras na' Boy que te asuta Bajé pesado con un tiro De una bazooka Cabeceta vaina Pero ten cuidado Si te derrucas Me metí pa' la cabina Porque tú me lo pediste Recesioné hasta a tu gente Con esa mierda que hiciste Pusiste un huevo Y tú mismo te lo comiste Bajé con un GPS Pa' que tú te ubiques Date manso Que tengo gente en tu bloque Que nada más le doy un toque Y te vuelan el cocote Date quieta y conmigo Nunca te aloques Debajo la menstruación Corre vete y ponte un gote JJ dinero Y ese nombre va al barazo Nada más que menciona mi nombre Te buscaste un caso Respecte los rangos Sabemos que tú eres raso Muchachito desmantado Aguanta tu pocotazo Deja rober Sabemos que eres un payaso Moneda dentro de un pedacito Yo te voy a meter todo el brazo Así que no vuelvas a frontearme Y mi banda dame Que después de esta Tú vas a tener que respetar Sabemos que tú no corres Que tú no eres de nananina Si tú querías problema Yo vine fue pa' ponerte la encina Aguanta Sabemos que tú no corres Que tú no eres de nananina Y si tú querías problema Yo vine fue pa' ponerte la encina Aguanta Tú no sabes todo el mundo de la baile Jajaja J.M. Mutante Dímelo tú DJ Planazo De guay Y la pauta Dile que el peito no sale Té lo que es Tu uniforme Mike Kenny Dímelo Jarel Iscar loco Pico Graf Alejandra de Jesús Mea mea Jajaja Los Baile El Paya La y na nada El Bobolao El Bobolao El Bobolao El Bobolao El Bobolao El Bobolao Gracias.